Una cita con el público mazateleco se cumplió por tercer año consecutivo. Playbacks Retro se presentó en el Teatro Ángela Peralta, a beneficio de ANSPAC y Centro Misión, esta vez para honrar la memoria de Ricardo Cayo Burquijo. Bajo la dirección general de Raúl Rico González y la batuta artística de Laura Telles, 23 números musicales desfilaron durante dos horas ante los espectadores, quienes abarrotaron el máximo recinto cultural porteño. De nuevo, las presentadoras de las estrellas fueron Consuelo Lizárraga y Rosy Urrea de Coppel, que hicieron gala de su vena comediante, con chispeantes comentarios llenos de jocosidad y picardía, arrancando carcajadas de los asistentes. Entonces me colgué todos mis amuletos, mira las patitas de conejo, el trébol de cuatro hojas, la herradura y por las noches tiro los dados con suelo. ¿Y eso que traes arrastrando qué es? ¡Ah, calla, calla! Estos son más de 10 mil dólares, es una manera nueva de introducirlos a la frontera. Son de mi comadre, son de mi comadre Jenny Rivera, se los ganó en el palenque de Aguascalientes. Con razón, no fue tan a mi bonita, siempre la traes cogiditas. Cogiditas, cogiditas, vámonos. Un momento de lo más emotivo fue la proyección del audiovisual con fotos y videos en instantes que atraparon a Ricardo Urquijo. El inolvidable Cayo, en varias facetas de su vida. Esposo, papá, amigo, maestro, amante de la naturaleza e infatigable promotor del arte. Dos participantes no hicieron fonomímica, pues César de Saracho y Patil Carrillo de Lira cantaron con su propia voz temas que el público aplodió, pues su talento vocal quedó demostrado sobre el escenario. Este año se hizo un despliegue coreográfico más grande que los dos años anteriores, con estampas folclóricas, suertes de cherrería y bailes modernos, por lo que el espectáculo tuvo para todos los gustos, en un viaje musical que ya es una tradición en el puerto. ¡Gracias!